Bienvenidos chicos a un nuevo video de Minecraft, yo soy Neon y hoy estamos de nuevo en No Escojas la Casa Equivocada y está con nosotros nuestra compañera Shadow. Hola manitos. Y tiene una chuleta en su mano, ten te voy a dar otro pan. No, ya te di pan de hecho, ¿verdad? Antes de que comenzaran ya te di pan. Ya me diste pan. Y bueno, antes de continuar con el video también los invito siempre a que se suscriban al canal si aún no están suscritos y también, ¿qué andas haciendo? ¿Pasa a mi? De paso. Y también, ¿verdad Shadow? Que siempre lo invitamos a que se suscriban por si no están suscritos. Y también... ¡Uy! ¿Quién es ese? ¿Dónde? Este, mira. Ah, es mi paluchito. Ah, ok. Tú lo compraste y no me hiciste nada Shadow. Se llama Bobín. Se llama Bobín. Like por Bobín. ¿Quién es Bobín Shadow? De verdad, ¿cómo se te ocurren esos nombres? Es Bobín. Y pues nada, dejen un gran like antes de comenzar el video. Y también no olviden suscribirse que si no están suscritos pues así se perderán todos los videos. Así que no olviden suscribirse para que no se pierdan ni uno de los videos que subamos. Y también no olviden activar las notificaciones porque si no YouTube no les notificará a la hora que subamos un video. Y ahora sí, continuamos con el video, ¿verdad Shadow? Sí. Ok, vamos. Muy bien Shadow, sígueme, sígueme, vamos. Vamos directo a las tres casas. Ya sabes cómo está la mecánica de esto, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Las casas, ¿verdad? Que siempre muero. De hecho, siempre tú mueres en todas las casas, siempre te matan, ¿verdad? Es una calamidad a la mía y no sé qué pasa. Por más que lucho, no se puede. Entonces, ¿cuál quieres elegir de las tres casas? Tú dime. La otra vez fue, empezamos de allá para acá y si vamos ahora con la de en medio. ¿La de en medio? ¿Quieres ir por la casa azul? Sí. A ver qué nos prepara el destino en esa casa azul. Ahora vamos a escoger diferente esta vez. Ok, vamos entonces. Yo lo escojo. Si quieres, yo le toco el botón. Tócale. Y a ver qué sale, ¿sale? Sale. ¡Uy! Estamos en un cuarto moderno. ¡Ay, qué bonito! Pero... ¡Ah, mira! Aquí está nuestro amigo Noot. Se ve. ¡Ah! Aquí tenemos a nuestro amigo Noot. Y mira, tiene invitados. Están actualizados, están acá y están acá disfrutando. Está viendo el Facebook. Tiene invitados. Mira, este está ahí viendo. Está como el Face. Sí. Lo bueno es que Noot... Invito el Face. Lo bueno es que nos tocó algo bueno porque Noot nunca nos ha... No, es tranquilito. Nunca nos ha hecho nada. Sí, es cierto, ¿verdad? Oye, vamos a revisar a ver qué tiene. Mira, tiene... Tiene mucha tierra este Noot. Le gusta la tierra. Ok, me la llevo. ¿Me puedo acostar con el Noot? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué vas a hacer? Me voy a acostar con el Noot. No, ¿qué pasa, Shadow? No te puedes acostar eso. Ah, solo por la noche. Hasta el mismo juego te lo dice. Nos vemos en la noche. Mira, y también tiene palitos aquí. ¿Palitos? Yo creo que con esto se defiende Noot. Me lo voy a llevar todo. A lo mejor y con esto podemos hacer algo. Pero es que ahí hay otro cofre. Aquí tienes un cofre. Pero yo quiero palitos. Shadow, deja, deja mi cofre. Le voy a dejar algo de tierra, Noot. A lo mejor lo ocupe para algo. Estos invitados están muy... ¿Es de tierra? Están muy aquí quietos, ¿no? ¿Qué onda con su tierra? Es que él utiliza la tierra. Hola, Noot. No me queda viendo, mira. Ay, lo aventé más para allá. Noot, hazme caso. Ay, le pegué a Noot. Discúlpame, Noot. Bueno, vamos a dejarlo. ¿Ya tomaste las cosas que hay en los cofres? Shadow, acá hay otro cofre. Shadow, ¿qué andas haciendo? Le ando dando un poco desmerecido. ¿Qué le pegaste? Sí. A ver, a ver, a ver. Quiero ver cómo le pegas. Deja, Noot. Oh, deja, Noot. Yo no te puedo pegar. Déjalo. Mira, aquí hay chuletones y hay tierra y hay más palitos. En el cofre. Yo también traigo chuletones. Llévatelos. Y traigo pam. O ya no los vas a ocupar. ¿No los vas a ocupar? Sí, sí tienen bastante. Mira, Noot se te queda viendo a decir. Esta me vino a robar aquí en mi casa. Prestadito. Discúlpanos, Noot. De verdad. Uy, 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 pensé que me iba a atacar. Y no, es que... No, ellos no atacan, yo creo. No atacan, siempre han sido muy pacíficos. Llevaré unos cuantos palitos. Prestadito. Bueno, vámonos, Shadow. Yo creo que ya es... ¿Qué tal ellos lo hago? Me llevo la tierra, me llevo todo esto que tiene aquí. Y nos vamos a la siguiente casa. En la primera nos tocó Noot. Y la verdad que fue muy fácil. Está súper. Está muy fácil esto. Ojalá y todos fueran puros Noot. No, y te dije que íbamos a empezar por el medio. ¿Te acuerdas que la otra vez? Creo que por el medio fue la más fácil, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Uy, ya lo tiré. Mejor me voy. Vámonos. Ay, oye. Ya salimos. Ya salimos. Entonces, ¿cuál caja eliges? ¿Cuál caja? ¿Cuál caja dije? ¿Cuál caja? ¿Cuál caja eliges? Yo creo que estaría mejor ir por la roja. ¿Por la roja? No, por la roja. Vámonos por la roja. Bueno, lo que tú digas. Nada más que como que tú a veces andas un poco salado, ¿eh? Yo creo que te toca ese, Shadow. Vamos. Ay, si te dije que andas muy salado. ¿Por qué no lo tiraste? ¡Uy! ¡Cielos! ¡Ay, qué pasé! Ya lo toqué. Mira, arañas. Pero están encerradas. Están encerradas. Está súper. Están encerradas. Está bonito. Mira. ¡El hombre araña! ¿Quién es el hombre araña? ¡Un autógrafo! ¡Sespeed! ¡Uy! ¡Este está hablando! ¿Entiendes lo que te dice? Yo también te quiero, me dijo. Ok, entonces es nuestro amigo. Qué bueno que es nuestro amigo también, ¿eh? Quiero una foto. Mira, aquí tiene... Tiene a Venom. Tiene a Venom aquí arriba. A ver, ¿qué tiene aquí? ¡Cielos! Tiene lleno de diamantes el hombre araña. Ven, mira. ¡Es súper millonario! Está. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Mira, me puedo hacer... Me puedo llevar... ¡Oh, cielo! Me puedo hacer un traje del hombre araña. A ver, Shadon, me voy a poner esto. ¿Un qué? ¿Un traje? Sí. ¡Mira! ¡Oh! ¡Te ve súper! ¿Y cómo lo hiciste? ¡Mira, soy el bebé araña! ¿Cómo lo hiciste? Lo hice aquí, mira. Con esto, ven, ven. ¿Quieres que te haga uno? Sí, yo quiero uno. Ok. Te vamos a hacer uno, dos, tres y cuatro. Y te lo voy a pasar. ¿Shadon, dónde estás? Aquí estoy. Toma, te lo voy a tirar, mira. Ahí tienes todo tu armamento de hombre araña. También vas a ser la chica araña. ¡Salud, Año! ¡Pontelo! ¡Oh! Te ves bien guay, Shadon. ¡Qué mona te ves! ¿Ya te pusiste la botita y todo? Sí. Mira, somos las arañas bebés. Somos las arañas bebés, Shadon. No es la espada. La araña espada. ¿Te hiciste una espada? Sí. Oye, pues yo también lo voy a hacer uno, mira. El hombre araña. Y los palitos de Nuts. Espero y no te importe. Oye, y nos faltaron los palitos de Nuts. Muy bien, hombre araña. ¡Chócala! ¡Oh! Sí, me está atacando, Shadon. ¿Qué? Se volvió malo. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo? Cuidado, cuidado. ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Shadon, que me mata! ¡Que me mata, Shadon! ¡Me va a matar! A ver. ¡No, no, no, no! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¿Dónde estás? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Pégale, pégale esos! ¡Toma, toma, 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 toma! Eras muy amigable y me callas bien. ¡Pégale! ¡Mátalo, mátalo! ¡Nada de ti, pero eres malo! ¡Mátalo, que me va a matar! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Malo, malo, 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 malo! ¡Déjalo, déjalo! Estoy recuperando vida, espérame. ¡Malo, malo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Que me mata, que me mata! ¡Te lo dije que me iba a matar, Shadon! ¡Te lo dije, pero... ¿Por qué se volvió malo si solamente le dije chocarlo? ¡Ayúdame, Shadon! ¡Ahí voy! ¡Shadon, Shadon, Shadon! ¡Shadon! ¡Chadon, ya está como el de... ¡Ayúdame a matarlo! ¡Eso es! ¡Dispárale, dispárale, mientras! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ay, ay! ¡A ver, ¿qué te pasó? ¿Te paralizó o qué? ¡Te paralizó! ¡Te paralizó! ¡Espérame, yo estoy aquí recuperando vida! ¡Ayúdame, Shadon! ¡Ayúdame! ¿No ves que la estoy pegando? ¡Ay, lo bueno que la agarró contra mí! ¡Espérate, y todavía dice, oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Le gusta el maltrato! ¡El maltrato! ¡Y por eso tiene las arañas encerradas! ¡Oye, pero tiene mucha vida! ¡Sí! ¿Cuánto...? ¡Ah! ¡Ya lo mataste! ¡Ya! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Le gusta que lo maltrato! Pero lo bueno es que ya tenemos nuestros trajes del hombre araña, ¿eh? ¡Mira su cuadro! ¡Está muy chido! ¡Está muy bonito su cuadro! ¡Oye, aquí tenemos más, mira! ¡Tenemos muchos diamantes! Pero yo creo que ya con eso, ¿no? ¿Y para qué los vas a querer si ya tienes tu traje completo del hombre araña? ¡Sí! ¡Mírate! ¡Ay! ¿Qué pasa? Todos los palitos de los Nuts se me acabaron Los palitos de Nuts te los acabaste ¡Me sirvieron! ¡Mira! ¡Sí que los amo! Y tiene una vista por aquí a lo que es el bosque ¡Qué bonito, eh! Tenía muy bonito su cuarto y, más sin embargo, yo solamente le dije choque a las hombres arañas Y me empezó a atacar Creo que no le gusta Y le gustó el mazo quizá Decía ¡Oh, yeah! Bueno, vámonos, Shadon Vamos al siguiente A la siguiente casa A ver cuál nos sale Nos falta cuál ¿El blanco? La blanca Yo creo que este es de paz Porque es blanca Me voy a quitar mi casquito para que me vea Y esa yo le doy Porque, pues, la blanca como que me transmite cosas ¿Estás listo? Estamos listos, Shadon Vamos a darle ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh, sí! ¿Qué es eso? ¡Es Jason! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Shadon! Yo te voy a ayudar ¡No! ¡Hay lava! ¡Hay lava también! ¡Hay lava! ¡No! A ver, espérate Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ah! Es que caíste Caíste en lo que es este Mira, mira ¡Oh! Le salió sangre Le bajé vida ¡Oh, rayos! Ayúdame a ello Mira Estoy con los... ¡No! ¡No! ¡Salten de ahí, Shadon! ¡Salten de ahí! Mira, Shadon Ya casi está por morir Creo porque Ya ves que tiene Aquí me quedo Pégale, pégale, pégale ¡No me muevo! ¡Bien! ¡Lo matamos! No pensé que iba a ser tan fácil Es que Esta espada se la debo ¡Oh, rayos! Oye, pero ¿sabes qué? Se murió más rápido que Spider-Man De verdad No es que Spider-Man le gustaba Es más fuerte Spider-Man que Jason Me encantó cuando le pegué ¿Tú puedes creer eso, Shadon? Que sea más fuerte Spider-Man que Jason? Pues no lo sé A lo mejor sí Oye, como que te quitas tu casquito Para que te pueda ver la cara No, así deja menos que... Eres la enmascarada Soy la enmascarada Oye, y lo peor es que Lo peor es que caíste en lava Y aparte... Chocalas ¿Quién la chocas? Yo Y aparte de eso... Chocalas De que caíste en la lava Te atraparon lo que son estas... ¿Cómo se llaman estas? De la araña Chocalas Matamos a todos... Bueno, menos a Anut Porque Anut es nuestro amigo ¿Cierto, Shadon? Voy a revelar mi rostro A ver... Quiero... Quiero que... ¡Uh! La araña... La araña es la viuda negra Oye, que... Miren lo que... Llama a la vida negra Porque eres una asesina A Oyea Ven... Oyea Oyea Ya me fui Oyea Deja que te mate No, no puedes No puedes Mataste a Oyea Y dejaste vivo a Anut Pero mataste muy rápido a Jason ¿Viste que le salió lo que es sangre? ¿Viste su traje? Lo de sangre Me sorprendió eso, ¿eh? Sí Bueno, chicos Yo hasta aquí dejo el video Si les ha gustado No olviden dejar un super like Bájate Que la verdad... No, 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 no Llévame a mi casa, Shadon Vamos a tu casa Bueno, es tu casa Vamos Vámonos Vamos al infinito y más allá Ah, no Es Oyea Y pues nada, chicos Si les gustó el video No olviden dejar un gran like Suscribirse al canal Si son nuevos viendo nuestros videos Nos estamos dedicando Y les gustó el video No olviden dejar un super like Y comenten a quién quieren ver en las casas ¿Verdad, Shadon? Sí, claro que sí ¿A quiénes les gustaría ver? Nosotros los visitaremos Y pues nada Si les gustó el video No olviden dejar un gran like Shadon ya me trajo hasta acá Nos despedimos desde acá adentro Que me gustó tu... Desde acá adentro Sí, porque es que me gustó... ¿Cómo se llama? Bobín Bobín Ok, un gran like por Bobín Cuidado Casi te apuesto Lo vas a tirar aquí en el agua Es que ya me de sin baño Cochín Está igual que tú De sucia Oye, no, ¿qué te pasa? Y pues nada, chicos Yo me despido de aquí Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Y hasta la próxima Adiós Adiós, chao